Tal vez a veces no es fácil aceptar la ayuda o no es fácil aceptar lo que tenemos, pero llega el momento en que es verdaderamente necesario. Siempre encontraremos una voz de aliento en el Señor y aquí por medio de la universidad también tenemos ayuda de personas preparadas para ayudarnos a afrontar esas dificultades y los problemas que nos presentamos cada día mediante la universidad. La Universidad del Magdalena mantiene firme su propósito de cuidar la vida con la implementación de diversas estrategias. Por ello, septiembre fue designado el Mes por la Vida para invitar a establecer redes de apoyo y efectuar actividades preventivas de salud mental. Donde estamos celebrando la vida se da el inicio de la campaña de la Dirección de Bienestar Universitario a Unimagdalena por la Vida. La universidad no solamente es un centro en el que se forman como profesionales, sino es el lugar donde se gestan nuevos sueños. Por eso se alza la voz, alzamos una bandera amarilla en la que le decimos a los estudiantes un alto. Un alto por la vida, vale la pena vivir y hay motivos para seguir adelante. Con estas actividades que han sido apoyadas por facilitadores en salud mental, Unimagdalena se vistió de amarillo para simbolizar las oportunidades, la alegría y el valor de la vida. Generar estrategias que promuevan el fortalecimiento de las redes de apoyo, la importancia de promover el bienestar individual a través del fortalecimiento de la autoestima, del autoesquema y la autorregulación emocional relevantes para seguir enfrentando los retos del día a día. Unimagdalena busca seguir siendo el hogar donde estudiantes, docentes, trabajadores y graduados puedan encontrar una mano amiga para vivir. Tal vez a veces no es fácil aceptar la ayuda o no es fácil aceptar lo que tenemos, pero llega el momento en que es verdaderamente necesario. Además de que nunca estamos solos, aunque parezca que sí. No queremos ver ni un adolescente más quitarse la vida por cualquiera que sea la causa. Vale la pena decirle sí a la vida. Gracias. 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 Gracias.